Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos los años, es por eso que me ves aquí todos los días, sin importar lo que pase, haciendo este reto de disciplina de leer un libro diario. Hoy vamos a leer un libro que se llama Hábitos de Neil Martin, ¿sí? De Neil Martin, es el libro de hoy, y el título que le pusimos a esto es ¿Cómo hacer que tus clientes compren? te compren solo a ti, ¿sí? ¿Cómo hacer que se convierta en un hábito que te compren tus productos o tus servicios? ¿Qué te parece esto? ¿A quién le llama la atención este tema? De todos los que están conectados, cuéntenme desde dónde nos están viendo, compartan la transmisión, déjenos comentarios, dudas al respecto del tema. Pero la cuestión más importante, ¿a quién le interesa que tus clientes te compren solo a ti? Que solo quieran tus productos, que solo quieran trabajar contigo, que solo te quieran comprar a ti. ¿A quién le gustaría ese tema? Yo estoy seguro que todo empresario está tremendamente interesado, todo emprendedor estaría tremendamente interesado en que solo a ti te compren tus productos. Hoy te voy a mostrar cómo, según el autor Neil Martin. Saludos a toda la gente desde México, dicen ahí, desde Costa Rica, Manuel, Javier, Segura, Paulo, Felipe, Yurmi, Gabi, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Bueno, comparten la transmisión, señores, si quieren estos regalos. Tengo un regalo para ustedes hoy y es la guía de cómo planear un 2018 exitosa. Si quieres cómo planear tus metas en el 2018 de manera gratuita, una guía, mándame un mensaje a la fanpage y te mandamos la guía gratis. Y comparte la transmisión también para que lleguemos a más personas, ¿sí? Según este autor, Neil Martin, te voy a desmitificar algunas de las cosas que, según él, no son las razones por las cuales los clientes te compran solo a ti. Pero antes de eso, ¿por qué este libro se llama hábitos? Y dice lo que el 95% de los publicistas ignoran. Literalmente, el autor dice esto, que el 95% de los publicistas ignoran el hábito como método de compra. Y de hecho, esto ha sido traído hoy día a través del neuromarketing, a través del famoso neuromarketing, ha sido traído esto. Dicen los clientes, compran por hábito. El neuromarketing lo traduce en otros términos distintos. Dice, ha creado un camino neuronal, así le llama, camino neuronal. Es decir, el cerebro ya se acostumbró a comprar siempre la misma marca. Te voy a hacer algunas preguntas muy importantes para darnos cuenta de esto. ¿Cuál es la marca que tú compras de cereal? ¿Cuál es la marca que tú compras de leche? ¿Cuál es la marca que tú compras de bebida gaseosa? ¿Cuál es la marca que tú compras de ropa regularmente? Saludos, desde Alabama, dice, yo quiero la guía, dice, padrino, comparte la transmisión y mandame un mensaje a la fanpage para solicitar tu vida gratuita. Dice entonces, el neuromarketing ya creé un camino neuronal para comprar siempre lo mismo. Y todos sabemos que es así. Sí, siempre compramos la misma marca de cereal, siempre compramos la misma marca de leche, siempre compramos en el mismo lugar la comida, por ejemplo. Siempre compramos la misma marca de celulares, la misma marca de ropa o nos gusta la misma marca de ropa, la misma marca de zapatos, incluso la misma marca de automóviles. En marketing tradicional, ellos le llamaban top of mind. ¿Sí? Top of mind. ¿Qué significa que tú necesitas estar hasta arriba de la mente? Por ejemplo, si yo te digo una marca de automóviles, ¿cuál es la primera que piensas? Ese es tu top of mind, el que tienes hasta el principio de tu mente. Si yo te digo una marca de celulares y tú me dices una marca, ese es tu top of mind. ¿Qué es lo que tienes al principio en la cabeza? La marca más importante para ti. Si yo te digo una marca de chocolates y tú me dices una marca, ese es tu top of mind. Fíjate. Otro, otra, dice entonces Neil Martin que esto está bien, ¿cierto? Tienes que tratar de estar hasta arriba de la mente de tu cliente, pero eso no te asegura. Que los clientes te sigan comprando y comprando y comprando solo a ti, estar hasta arriba. Porque los clientes no compran simplemente porque les hacen más marketing, porque les hacen más publicidad. Lo que toda empresa debería buscar es que los clientes te compren por hábito. Pero literalmente, como lo dice hoy en día, el camino neuronal en el neuromarketing te compren porque ya están acostumbrados a comprarte tu marca. Entonces fíjate, cuando tú vas a un centro comercial, por ejemplo, o a un supermercado, ese es el mejor ejemplo de todos, donde la gente literalmente compra por hábito. Pero, cuando tú vas a un centro comercial, ya no, a un supermercado, por ejemplo, ya no dices, ¿y qué marca de queso compraré? ¿Y qué marca de jamón compraré? Ya no dices eso. Sencillamente vas y pones todos los productos, como que fuera zombie, incluso algunos van hablando por teléfono, mientras dicen leche, aquí está jamón, aquí está queso, aquí está, y ya no toman decisiones. Ya están las decisiones previamente tomadas de qué productos vas a comprar. Eso se llama que ya creaste un camino neuronal de tu marca. Entonces, top of mind, os lo digo, no lo es todo. Algunos otros decían que tienes que utilizar, según Neil Martin, esto ya es más moderno, top of heart, ¿sí? Top of heart es el enfoque en el servicio al cliente. Decían que los clientes se enamoran de una marca, se enamoran de una marca, por ejemplo, saludos Jorge, saludos Andrés, desde Colombia, dices, ¿de dónde más nos están viendo en esta noche? Desde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, Noruega, Finlandia, desde Tailandia, desde Taiwán, también nos están viendo desde Holanda, desde Bélgica. Saludos para todos, señores. Entonces, top of heart es estar hasta arriba en los corazones de los clientes. Es algo más moderno. Es decir, el servicio al cliente, por ejemplo, o conectar tu marca con las emociones del cliente, hace que te compren más, ¿sí? Y esto tiene también su modo de razón. Top of mind tiene su modo de razón, es decir, tiene la mitad de razón. Top of heart tiene la mitad de la razón. Pero según Neil Martin en su libro Hábitos, tampoco es la razón o la metodología para que te compren más. Y para que te compren solo a ti. Porque los clientes, cuando, si tú estás hasta arriba en su mente y ven un precio más bajo, por ejemplo, te pueden, por precio, te pueden definitivamente comprar a otra persona. Si estás todo hasta arriba en sus corazones, pero hay algo que por, digamos, por conveniencia, ¿sí? Te pueden botar tu venta. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice él, crear un hábito. Y lo que hoy han dicho la gente en el famoso neuromarketing es crear un camino neuronal. Crear un camino neuronal es lo que te va a hacer crear hábitos en la mente de los clientes. ¿Cómo puedes crear hábitos? Dice el autor. Combinando todas las anteriores. Combinando todas las anteriores. Esa es la mejor idea que puede él haber dicho. ¿Quieres tú crear hábitos en los clientes? Mira, quieres crear hábitos en los clientes. Entonces, tú vas a utilizar estrategias propagandísticas. Estrategias propagandísticas y publicitarias. Mezclémoslo aquí. Y publicitarias para estar en top of mind. Vas a utilizar también estrategias de marketing para estar en conveniencia para ellos. Ahora te voy a decir lo que es. Y vas a utilizar estrategias de marketing para que te compren solo a ti. Estrategias de marketing. Vas a utilizar también servicio al cliente. Para estar en el top of heart. Es decir, vas a estar en las mentes de tus clientes. Vas a estar en los corazones de tus clientes. Y también vas a estar en la conveniencia. Es decir, va a ser más fácil que compren tus productos que los productos de otros. Entonces, tú vas a utilizar estrategias propagandísticas y publicitarias. Lo cual quiere decir estrategias para posicionarte por encima del resto. Y que quieran tus productos. Pero al mismo tiempo vas a utilizar estrategias de servicio al cliente. Para que quieran, que se conecten psicológicamente con tu marca. Y aprecien tu marca. Y la última que vas a utilizar son estrategias de marketing. Que esa es realmente la que Neil Martin mal recomienda. Él dice, tú no necesitas que los clientes quieran tu marca. Tú no necesitas que los clientes piensen que tu marca es la número uno. Solo necesitas crear hábitos en tus clientes. Yo aquí te estoy agregando este triángulo completo. Imagínate que en vez de ser un círculo fuera un triángulo. Y estás hablando entonces de top of heart. Servicio al cliente. Top of mind. Propaganda y publicidad. Y marketing. Para que crees esos hábitos. Estos tres hacen que el cliente solo te quiera comprar a ti. Estas tres estrategias hacen que el cliente solo te quiera comprar a ti. ¿Cuáles son las estrategias de marketing? Miles. Realmente hay demasiadas como tú te puedas imaginar. Estrategias de marketing para crear hábitos. Podría ser descuentos regulares. ¿Sí? Podría ser crear un club de compras. ¿Sí? O tarjeta de descuento. Podría ser crear una comunidad. Podría ser el producto número uno. ¿Sí? Ser el más publicitado de todos. Podría ser el boca a boca. Word of mouth. ¿Sí? Hacer que compartan con otros. Podría ser la estrategia de MLM. O referidos. ¿Sí? Estas serían. Podría ser la estrategia multiproductos. No sé si conoces esa estrategia de marketing multiproductos. Y es que a través de un producto. Llegas a otra. Al cliente. A que siga comprando. Es decir. Imagínate que este es el cliente. Y tú tienes un producto. Y se lo vendes. Perfecto. Pero resulta que este otro cliente. No quiere comprar este producto. Entonces tú haces otro producto. Para este cliente. Y. Este mismo producto. Se lo ofreces a este cliente. Luego hay otro tercer cliente. Que no quiso comprar. Ni este. Ni este. Entonces. Haces un nuevo producto. Para este cliente. Y. A este. Y a este cliente. Le ofreces el producto. De el tercero. Esa es la estrategia de multiproductos. Poder tener productos. Para todo el mundo. ¿Sí? Entonces fíjate. Esas son las estrategias. Para hacer que tus clientes. Se compren solo a ti. Número uno. Estrategias propagandísticas. Y publicitarias. Número dos. Estrategias de servicio al cliente. Y número tres. Estrategias de marketing. Estos elementos. Hacen que tu cliente. Se convierta literalmente. En un. Adicto. En comprarte a ti. Creas hábitos. O lo que. En neuromarketing. Algunos conocen como. Caminos neuronales. Y cuando creas estos caminos neuronales. El cliente no tiene. Pensamiento. Literalmente va como. Zombie. Y te compra tus productos. Una y otra y otra vez. ¿Qué te parece la estrategia? Espero que te haya servido muchísimo. ¿Qué les tengo? Les tengo regalos. ¿Sí? ¿Quién quiere tener el 2018 perfecto? ¿Quién quiere tener un plan de metas? Para poder conseguir sus objetivos en el 2018. ¿Quieres hacerlo? Te pido que me dejes aquí debajo en los comentarios. Si quieres la guía gratis. Para poder planear tu 2018. Solo tienes que hacer dos pasos. Primero. Dejar aquí tus comentarios. Dejar aquí tus comentarios. Y compartir la transmisión. Comparte la transmisión ahora mismo. Para poder llegar a más personas. Pasa número uno. Y paso número dos. Mándame un mensaje a la fanpage. Para que te demos tu guía gratis. Dime. Quiero mi guía para planear mi 2018. Son 56 páginas enteras. Donde vas a aprender paso por paso. Cómo proyectar. Cómo hacer planes y estrategias. Para lograr tus metas. En este 2018. Ahora que estamos comenzando. Yo estoy seguro que tú quieres metas. Tú quieres perder peso. Tú quieres, no sé, ganar más dinero. Quieres tener un mejor negocio. Pero no sabes cómo. Entonces, para eso hicimos la guía. Es una guía tan completa. Que posteriormente la vamos a vender. La vamos a poner a la venta. Sin embargo, tú la vas a poder tener. 100% gratis. Solo durante el mes de enero. De hecho, solo hasta el 10 o 15 de enero. La vamos a tener así en promoción. Y todo 100% gratis. Para ti. Así que aprovecha. Mándame un mensaje a la fanpage. Comparte la transmisión. Y te damos acceso totalmente gratis. A esta guía. Para que puedas planear. Y lograr tus metas en 2018. David Vieira dice. Mi amigo, ya regresé de Cuba. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que ya regresaste de Cuba. Espero que hayas pasado súper bien. De hecho, tengo unos amigos y familiares en Cuba. Ahora mismo. Súper increíble lugar. Aprendí muchas cosas nuevas. Dice. Gracias a ti por estar siempre conectado. Bueno, señores. Compartan la transmisión. Manden un mensaje a la fanpage. Y con gusto les hacemos llegar. Esta guía 100% gratis. Otra cuestión. Ya estamos a 14 días o algo así de estar en Perú. Celebrando el episodio 500 del Club de la Mente. Si quieres estar en este evento. Tienes que reservar tu lugar ya. Mándame un mensaje a la fanpage. Y de quiero estar en el episodio 500 del Club de la Mente en Perú. Es importantísimo. ¿Quieres aprender a vender con Facebook? ¿Quieres celebrar el episodio 500 conmigo? Necesito que ya mismo reserves tu lugar. Porque faltan 15 días. Así que mandame un mensaje. Si quieres aprender a vender miles con Facebook. En Lima, Perú. El próximo 20 de enero. Mándame un mensaje. Eso es todo, señores. Mi reto por leer mil libros en mil días. El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Todos los días leo un libro. Y comparto los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Todos los días, frente a ti a este reto de disciplina. Frente a tus ojos. Andrés dice que ya hizo tu curso. Y estoy muy contento. Fantástico, Andrés. Mándame un mensaje a la fanpage. Y te damos una asesoría gratuita. De cómo continuar y avanzar más rápido al próximo nivel. Promoviendo nuestros productos nuevos. Tenemos el Club de Bitcoin. Tenemos el Reto 90. Tenemos el Mastermind. Donde puedes hacer muchas comisiones, Andrés. Entonces, por favor, mándame un mensaje a la fanpage. Si quieres ganar comisiones promoviendo nuestros productos nuevos. Y pide una llamada de asesoría gratuita. Tengo asesores que escuchan tu posición hoy en día en tu negocio. Y basado en eso, te recomiendan los pasos a seguir que tienes que considerar. Realmente estamos súper, súper comprometidos contigo, Andrés. Así que mándanos y con todas las personas que quieran ganar dinero. Que quieran hacer libertad financiera. Ya sea que me dejes un comentario. Que me mandes un mensaje a la fanpage. Necesito que lo más pronto posible lo hagas. Porque estamos en enero. Entonces aprovecha. ¿Quieres planear tu negocio? ¿Quieres que te ayudemos a crecer tu negocio en este 2018? ¿Quieres ganar dinero aunque no tengas un negocio? Mándanos un mensaje. Te damos una asesoría gratuita para que lo logres. Un abrazo para todos, señores y señores. Hasta mañana. ¿Quieres ganar dinero?